Todos los años hay un peregrinaje aquí en Punta de la Baja y corta la leyenda que si no les mueve una de las rocas que se colombian aquí, todo va a ser asalto. El Atlántico se lanza resiguitadamente sobre la costa de la Baja. Estas paredes han sido producidas para proteger a la tierra venada en el sector. En algún sitio más allá, el Cabo Finister nos espera. Nos tendríamos en el Cabo Trinidad, vamos a armármelo. Ya crees menos el nivel, y es igual en el nivel. Si nunca han oído hablar de las Islas Cines, no importa las Islas Acércicas, aquí solo habitan las alas acércicas. Las Islas Cines, al fin de vidas de petróleo, son las que usen recibió. Son, su grito de victoria es, la costa de la muerte, su posters. Pequecen lo poco reconociendo. Deja de ti. No. Voy a la cama y la campeona. En contacto con elserinato. Contra cuando se peutés. Esos problemas los que nos han oído hablar. Gracias.